El smartphone puede hacer muchas cosas hoy en día. Podemos comprar billetes, buscar restaurantes o tener la ruta bajo control cuando conducimos un coche. ¿Por qué no poder controlar también nuestra calefacción? Con la aplicación V-Care de Fisman puedes empezar a convertir tu casa en una Smart Home. Todo lo que necesitas es el módulo Wi-Fi Vito Connect, tu smartphone y la aplicación gratuita V-Care. La interfaz gráfica de V-Care te muestra todo lo que necesitas saber. Un campo separado en la página de inicio también proporciona numerosos consejos para ahorrar energía. Con un solo clic puedes enviar una solicitud de asistencia a un técnico especializado de Visman. De este modo tendrán toda la información que necesitan y podrán proporcionar ayuda rápidamente. Controla hasta tres circuitos de calefacción de forma independiente. Puedes cambiar la temperatura ambiente deseada o reducir la actividad del sistema de calefacción cuando estés fuera de casa. Ajustando el funcionamiento del sistema a tu rutina diaria, el sistema se adaptará para poder darte una mejor asistencia. ¿Ya dispones de un sistema de calefacción Visman y deseas disfrutar del confort de V-Care? No hay problema, tu especialista en calefacción estará encantado de informarte. Controla fácilmente el sistema de calefacción. Simplemente ajusta la aplicación de acuerdo con tu rutina diaria y ahorra automáticamente costos de energía. Los cambios son muy fáciles de realizar gracias a su manejo intuitivo. Por ejemplo, puedes activar la configuración preestablecida en tu smartphone con solo pulsar un botón. No importa si deseas instalar un sistema de calefacción nuevo o modernizar uno ya existente. Gana en eficiencia energética, comodidad y seguridad. V-Care de Visman. Comodidad y ahorro en la palma de tu mano.